Nos encontramos listos para hablar acerca de las condiciones meteorológicas en este miércoles mitad de semana, 28 grados aquí en la actualidad en el norte, en el centro de Monterrey, también podemos ver el viento a los 15 kilómetros por hora. Déjenme informarle que para este día quedan descartadas las precipitaciones, no hay posibilidad de lluvia en lo que bueno, lo tenemos al 0%, la humedad marcando el 33% y la presión atmosférica 1019 milivares. Lo invito a dar un breve recorrido aquí en el área metropolitana, vemos las temperaturas desde 27 grados para Guadalupe, de esta misma manera San Pedro, Apodaca, también bueno, máximas de 28 grados para Monterrey, también para Escobedo y sobre todo para Santiago de esta misma manera. Déjenme informarle que para esta noche, bueno, el termómetro marcará los 21 grados centígrados, tendremos cielos completamente despejados, una noche muy agradable y de esta misma manera para el día de mañana, bueno, tendremos una mínima de 16 grados que despertamos con un día pues muy fresco por la mañana, cálido por la tarde, 28 grados es lo que estará marcando el termómetro, un cielo completamente despejado y soleado de esta misma manera. Vamos a ver a detalle para el día de mañana, vea usted, despertamos a las 6 de la mañana, 16 grados marcará el termómetro, después tendremos como máxima 28 grados y por la noche 21 con este mismo, bueno, estos cielos completamente despejados y de esta misma manera soleados y bueno, como le comentaba, las precipitaciones quedan descartadas no solamente para el día de mañana, sino para el resto de la semana, de momento aquí en el noreste, bueno, no están presentes, tenemos cielos completamente despejados y temperaturas como mínimas de 16 a 15 grados para este fin de semana en lo que arrancamos y temperaturas máximas, vea usted, para el día viernes 27 grados y bueno, se va elevando un poco el termómetro máximas de 29 grados, bueno, también le comento que tendremos un día fresco para el día lunes con cielo medio nublado y una temperatura máxima que estará alcanzando tan solo los 25 grados. Vamos a ver rápidamente aquí en la imagen del radar, bueno, el frente frío número 4 del que habíamos platicado, el que ocasionó este descenso en las temperaturas, actualmente, bueno, arrancó y arrebasó sobre todo en la mesa central y en la actualidad se encuentra en el sureste del territorio nacional, se encuentra de manera estacionaria lo que está provocando fuertes lluvias para la península de Yucatán, es esta humedad de color verde, son estas franjas que podemos observar, que es lo que se encuentra sobre todo para toda esta zona desde Veracruz, tenemos pronóstico de lluvia para Chiapas, para Tabasco, para la península de Yucatán, para Mérida y sobre todo para Quintana Roo. También el día de ayer hablábamos de la depresión tropical 18E que se formó sobre todo aquí en el Pacífico, de momento se llama Mari, esta tormenta tropical en la que, bueno, no está afectando las costas mexicanas, no hay ningún peligro en la actualidad, pero como quiera lo tenemos en vigilancia de todas maneras, déjeme informarle que para este día tendremos un total de luz solar de 11 horas con 53 minutos, la apuesta a las 7 con 27 y por último déjeme recordarle que se va formando la próxima luna llena que será mañana, primero de octubre arrancamos este mes y será a las 18 horas con 5 minutos. Hasta aquí tenemos el reporte completo del pronóstico del tiempo, muchísimas gracias por sintonizarnos, nos vamos al otro lado del estudio con Carla Minaya.